A ver, aquí, nada más para abrirla Y pues voy a... Hay pelos en la tapa, eh, miren No sé si logran apreciarlo, pero La tapa tiene pelos Y aquí hay pelos Ya me está dando asco Voy a, pues a tirarla Ay, güey, no mames, perdón, no manches Vean nada más lo que se está Asomando ahí No sé si logran apreciarlo Pero es Una Uy, qué asco Una rata En La coca No sé si puedan verla bien Vean esto La coca nueva Recién comprada en el Oxxo Digo, independientemente de donde sea Pero estaba nueva Estaba sellada Y ahí Pues hay un ratoncito, ¿verdad? Nada más para que se pongan el tiro Yo no me puse el tiro ahorita que fui al Oxxo Yo nada más Como Atienden por la ventanilla Y a estas horas, pues Pues uno no se da cuenta Ya lo que quiere es llegar a su casa Y dormirse Pero pues aquí está El roedor Que invadió mi coca Buenas noches Y pues si toman coca Ahí les encargo que la revisen antes Bye